Hola Hola, hola, hola Y acá Aquí está Tristán, güey ¿Para qué lo querías, güey? O sea, tienes que verlo, güey O sea, de todas maneras, no me vas a querer Ver, güey, cuando te platique lo que va a pasar, güey Tienes que pastarlo amigablemente, güey ¿Y qué le pasó, güey? Y sí, güey Es como pastarme el de antes, güey Y no, güey Son las mismas cuestiones, güey Es para que tú, este Mates a Tristán, güey Chao Quella testa Voglio ascoltare la tua... la sua... la sua... testa.